¡Hey muchachos! ¿Qué más pues? ¡Hola! Me imagino que están como contentos, que están emocionados, ¿sí o no? ¡Sí, claro! Estos son jóvenes líderes de 26 municipios del departamento. Esto es jóvenes bailantes, jóvenes que quieren mantener sus entornos seguros, que quieren prevenir el delito, que quieren estar lejos de las adicciones, de las drogas y que con su ejemplo también ayudan a promover eso entre sus vecinos, entre sus amigos, entre sus hermanos. Jóvenes que quieren también promover la buena salud mental, ¿sí o no? ¡Sí, claro! ¡Gracias! Esta es una iniciativa de la Gobernación de Antioquia, entonces, ¿qué mejor persona que el Gober Andrés Julián para que nos cuente más sobre este proyecto tan lindo que va a transformar la vida de muchas personas? Bienvenido, Gober. Gracias, Liz. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gober, hola! ¿Cómo estás? Gober, estás como enfermito, pero muchísimas gracias que estés aquí con nosotros acompañándonos. Estaba un poco agripado, pero aquí cumpliendo con el deber, cómo nos perdíamos este encuentro maravilloso con 52 jóvenes referentes, con unos liderazgos positivos que queremos sean ejemplo para sus coterráneos en todas las regiones de Antioquia. Así que muy complacido estar acá, Liz. Y aún así, tenerte aquí, contarnos un poquito más de este proyecto tan bonito, de Jóvenes Palante, de esta iniciativa con 52 jóvenes de 26 municipios del departamento. Liz, hoy precisamente queremos que ellos, que son referentes en distintas regiones de Antioquia, son de los jóvenes que tocan la vida de los jóvenes en el departamento, que ellos, acompañados de expertos, puedan hablar de la prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas, de los problemas que aquejan a los jóvenes de salud mental, de la construcción de entornos protectores en las escuelas y colegios, para evitar acosos, la venta de estupefacientes, para que ellos mismos sean referentes en la jornada extendida y otros niños y jóvenes del departamento puedan familiarizarse con una expresión deportiva, cultural, aprendan inglés, los que tengan destrezas para desempeñarse en ese campo, programación, es decir, exaltar lo que ellos hacen en distintos ámbitos para que sean ejemplo y referente con otros jóvenes y ellos puedan seguir ese buen ejemplo. Y ellos fueron escogidos por su manera de sentir y ver el mundo, por querer transformar los entornos en los que viven para que sean lugares seguros para vivir. Entonces fueron escogidos para llevar a cabo una misión, ¿cierto, Gober? Así es. Bueno, la misión consiste en que estas personas, todos ellos, tienen unas aptitudes de liderazgo en cada uno de sus municipios y respecto a eso, pues generando esos entornos seguros para vivir, pues dentro de poco y en momentos determinados a cada uno de ellos, les va a llegar un mensaje a su celular con la misión asignada y con el tiempo determinado que tienen para poder cumplirla. Entonces, cuando a ellos les llegue, el Gober, de hecho, ahorita nos va a ayudar para que enviemos esa primera misión. Pero la idea es que a través de estas misiones nos demuestren cómo ayudan en la lucha por la juventud, para que se vuelvan ejemplos no solamente para la generación de ahora, sino también para las generaciones futuras. Un ejemplo para sus hermanos, para sus vecinos, para sus amigos. Gober, ¿nos mandamos la primera misión? De una, ya. A ver a quién le va a llegar. Como que asustados, a ver. La idea es que mientras... Escoba a quién se la mando. Pero no diga a quién, tiene que escoger a quién y qué misión es. A cualquiera le va a llegar ese mensaje en cualquier momento. Y mientras yo les voy contando que jóvenes para adelante va a ser una serie de 12 piezas cortas en la que vamos a ver de manera semanal ese compromiso que tiene la gobernación de Antioquia con la salud mental del departamento. Y que gracias a estos chicos vamos a poder ver a partir de hoy todos esos caminos que tenemos para poder lograrlo. Entonces, Gober, a ver, ya la tenemos. Vamos a mandarla. Cuenten conmigo, chicos. Tres, dos, uno. La misión ya fue asignada. Esto es... ¡Jóvenes para adelante!